...porque tengo al fiscal jefe de Río Bueno, Chile, es el doctor Sergio Fuentes Paredes en la causa Jones Walla. Vamos a hablar con él y está en línea y lo saludo. Fiscal Fuentes Paredes, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, saludos desde Chile. Bueno, muchísimas gracias, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Fiscal, si es tan amable, nos cuenta un poco por qué delitos se lo puede llegar a acusar a Jones Walla una vez que la Argentina ejecute la orden de extradición que hay o lo que sería el juicio de extradición. Sí, le puedo decir que finalmente solo vamos a poder juiciar en Chile en caso de que se confirme la decisión del juez Villanueva por dos delitos. En Chile había sido acusado por cuatro delitos con escuala que tienen que ver con incendio, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia de municiones y infracción a la ley de extranjería chilena. Sin embargo, la resolución del juez Villanueva permite solo extraditarlo por dos delitos, incendio y tenencia ilegal de arma de fuego, no así por la tenencia de municiones ni por la infracción a la ley de extranjería chilena. De manera tal que, de acuerdo a los principios de derecho internacional, la ley de extranjería chilena, no se podrá juzgar a Jones Walla en Chile por los otros dos delitos que acabo de mencionar. Bien. Y en el caso de los dos delitos que le imputan y que van a poder juzgarlo, cuéntenos en detalle qué es lo que ustedes le... ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hizo él allá? Sí, se le imputa que el año 2013, junto a otras personas, habría ingresado encapuchado con la finalidad de incendiar un inmueble en un punto pre-rural de la comuna de Río Bueno. Y finalmente, ese inmueble resultó totalmente quemado, si entrado a causa intencional del actuar de varios imputados, incluyendo a Jones Walla. Con motivo de la detención posterior, Jones Walla al momento se ha detenido en un inmueble cercano, de portada, armamento, de fuego y también municiones. Bien, bien. ¿Ese incendio provocó alguna víctima o solamente daños materiales? No, solo daños materiales por cuanto a las víctimas que estaban al interior fueron sacadas hacia el exterior por parte de los mismos hechores, en este caso también colaborando en ese acto Jones Walla. Bien. ¿Y la otra causa que me dijo? Con motivo de la misma investigación de este hecho, al momento se ha detenido, Jones Walla fue sorprendido mantiendo en su poder armas de fuego y también municiones. Ajá. ¿Cuánto es el pedido que la Fiscalía hace de prisión para Jones Walla? Claro, los cuatro ilícitos contemplan una pena global total de 12 años, pero obviamente, trayendo los dos delitos por los cuales no puede ser juzgado ya en Chile, esa pena no va a poder ser inferior a 10 años, finalmente. O sea, los delitos, si la condena se efectiviza, a Jones Walla le van a dar una condena de 10 años, me dice usted. No, no, no. Podría llegar en el máximo a esa pena. Podría oscilar esa pena desde 4 años, 5 años hacia arriba, pero con un techo máximo de 10 años. De 4 a 10 años, entonces sería la sumatoria de las dos causas. Y le hago una consulta más, porque yo tengo entendido que por el hecho este del incendio, que Jones Walla no era el único, sino que había más personas que participaron, que no hay ningún detenido, digamos, ninguna condena, eso, no quedó ninguna condena sobre esas personas. ¿Es correcto? Sí, no, eso, no, no es correcto. Una persona fue condenada. ¿A cuánto? Una pena menor de 61 días por encubrimiento del delito de incendio. Claro, sí, es el dato que yo tenía. Prácticamente era una condena que prácticamente no existe, o sea, 60 días no es una condena. Al fin y al cabo queda solamente como precedente, pero no lo sufre como tal. Y pregunto, ¿por qué a Jones Walla sí y a los otros que participaron no? No, porque la imputación de Jones Walla es como autor de este incendio, mientras que la persona que pasó condenada fue a título descubridora de ese mismo delito. Pero no había otros que participaron junto a Jones Walla. Sí, las demás personas fueron absueltas en el juicio correspondiente. Bueno, por eso era mi pregunta, ¿por qué fueron absueltas las otras personas? Sí, efectivamente las otras cinco personas fueron absueltas. O sea, perdón, cuatro personas. La quinta fue condenada por encubridora y Jones Walla que no se ha presentado aún en el juicio. Bien, vuelvo a preguntar porque tal vez no fue interpretada mi pregunta. Había cuatro personas que fueron acusadas de coautores, ¿no? Coautores eran tres personas como autor y estos tres como encubridores. Genial. Estos tres coautores, ¿por qué fueron sobreseídos y Jones Walla no? Pregunto. Sí, no, la razón es bien sencilla. Las otras personas se presentaron al juicio, fueron juzgadas y el tribunal apreciando la prueba la estimó insuficiente para el estándar requerido para los jueces que conocieron el juicio. En cambio, Jones Walla no se presentó al juicio porque antes de eso fue su fuga y quedó en condición de prófugo. Por lo tanto, no alcanzó a ser juzgado por estos mismos jueces o por otros distintos, porque pueden ser otros distintos jueces, digamos. Ajá. ¿Y cabe la posibilidad o no de que le quepa lo mismo que a esas tres personas que fueron sobreseídas a Jones Walla? Sí, él tiene exactamente la misma posibilidad que tiene que subir los otros imputados. Puede ser condenado y también puede ser absuelto. Ah, yo entonces le había interpretado mal a usted porque usted me dijo el mínimo que iba a recibir era cuatro años. No, no, eso no es algo seguro. Eso es el evento en que los jueces formen convicción de que van a ser condenados. Pero ellos podrían entender también, como lo entendieron respecto a otro sujeto, que no existe prueba suficiente para condenarlo. O sea que cabe la paradoja, y le pido por favor que reflexiones sobre esta interpretación, cabe la paradoja de que Jones Walla, que ya lleva un año preso, ¿no? Jones Walla lleve más tiempo preso en esta situación de preventiva por fuga que lo que podría llegar a ser la condena. Se puede dar esa situación, sí. Claro. Mira, puede darse las dos situaciones. Puede ser absuelto y en consecuencia haber estado privado de libertad para enfrentar un juicio en el que finalmente resulta absuelto y también puede ser condenado a una pena inferior que la que estuvo finalmente privado de libertad. Bueno, qué increíble, ¿no? Qué estrategia absurda, digo, que ha llevado, que ha desarrollado Jones Walla para tratar de eludir al castigo. Porque por ahí termina él autocastigándose más que lo que la justicia le podría llegar a imponer. Es una forma de ver la situación. Yo comparto esa recesión. Le agradezco mucho. Ha sido usted muy amable, fiscal. Bien, bueno, hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, el fiscal jefe de Río Bueno, Chile, en la causa Jones Walla, Sergio Fuentes Paredes. ¿Entendieron, no, cómo es todo esto? Lo de Jones Walla. Jones Walla puede llegar a estar sobreseído en una causa en donde los que estuvieron acusados como él fueron sobreseídos. Por lo tanto, el tipo se comió un año porque él quiso. Porque acá está detenido por estar profugado. Porque él se profugó, se comió un año. Cuando se hubiera enfrentado a la justicia chilena, podría haber estado sobreseído. Acá hay un gato encerrado que no me está cerrando. Acá hay un gato encerrado que no me está cerrando del todo. Porque si es por esta causa, como yo les estoy diciendo, la verdad es un absurdo. Ahora, no será el dato que a mí me pasaron al principio, que tiene otras causas y que la justicia lo podría llegar a condenar por otras causas. ¿Qué es lo que en la sentencia de ayer, que se conoció hoy, que queda expresamente obligada lo que sería la justicia chilena, que por tratado internacional no lo puede hacer? Condenarlo por las otras dos causas. No lo pueden juzgar por las cuatro causas, solamente lo pueden juzgar por dos.